INTRÉPIDOS AVENTOREROS SEDUCTORES ROMÁNTICOS Y también PORCO GOLFOS Las historias de piratas nos han cautivado desde siempre en literatura en cine y televisión La piratería es tan antigua como la navegación misma Pero ¿Qué es un pirata? El pirata es un bandido que se dedica al robo y al saqueo marítimo Se apropia de aquello que no le pertenece y lo hace fuertemente armado y al margen de la ley En ocasiones cuentan con la protección de un estado o una nación y actúan en su nombre bajo lo que antes se denominaba patente de corso En tal caso se denominaban corsarios Los piratas o malíes han ampliado su radio de acción Son dos de los piratas El ejército intentó capturar a los piratas Finalmente la fragata canaria se alcanza el esquife y captura a los dos piratas Unos 60 piratas se repartirán el botín de dos millones y medio de euros La treintena de piratas a bordo están muy armados consumen alcohol y son muy agresivos En la actualidad la piratería en Somalia acapara los medios de comunicación Pero ¿existe tal piratería? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes son realmente los piratas? Para averiguarlo es necesario retroceder hasta el origen Somalia fue colonizada durante el siglo XIV por Italia e Inglaterra Consigue su independencia en 1960 Pero el gobierno democrático dura tan solo nueve años En 1969 el dictador Mohamed Siad Barret lanza un golpe de estado y se hace con el gobierno Lo consigue con el apoyo incondicional de los Estados Unidos y no en vano Gracias a ello las principales compañías petrolíferas yanquis obtienen importantes contratos para explotar el petróleo existente en el país Situada en el cuerno de África Somalia ocupa una posición geostratégica fundamental para las rutas de transporte marítimo que unen Europa y Asia Más de 20.000 barcos de carga atraviesan cada año sus costas por el Golfo de Adén transportando más del 10% del comercio mundial Y por allí transita también gran parte del petróleo extraído de Oriente Medio Desde hacía tiempo naciones regionales y potencias extranjeras se la disputaban como punto estratégico para las rutas del transporte marítimo El mandato militar de Sidiad Barre se prolonga hasta 1988 cuando el movimiento nacional somalí se revela contra su dictadura El levantamiento da lugar a una sangrienta guerra civil que se prolonga hasta 1991 año en el que Sidiad Barre se ve obligado a abandonar el poder y huir del país Pero su marcha no trae la paz Ante el vacío de poder varios clanes se enfrentan entre sí para hacerse con el control del país lo que ha impedido la existencia de un gobierno estable hasta la actualidad La guerra civil tuvo consecuencias devastadoras para la población somalí Más de 300.000 muertos un millón y medio de desplazados y una terrible hambruna que afecta a todo el país agravada por la pertinaz sequía Hoy en día el frágil gobierno apenas es capaz de hacerse con el control de la capital Los enfrentamientos entre las diferentes facciones son constantes La violencia el caos y la anarquía reinan en las calles de Somalia y está considerado el país más peligroso del mundo Aprovechando esta situación caótica sin control ni gobierno multitud de barcos de pesca procedentes de varios países comienzan a faenar sin licencia alguna en las aguas frente a Somalia incluidas sus aguas territoriales Estos barcos procedentes de Estados Unidos Asia y la Unión Europea practican un tipo de pesca denominada I-U-U pesca ilegal no declarada no regulada Su incesante y descontrolada actividad empleando artes de pesca prohibidas en otras regiones del planeta está terminando con las reservas pesqueras de un país que carece de autoridad y medios para proteger sus costas En la actualidad más de 800 barcos de distintos países pescan en la zona se estima que los ingresos anuales generados por la pesca ilegal ascienden a más de 450 millones de dólares La pesca de atún ha experimentado un vertiginoso e insostenible incremento en los últimos 10 años tan sólo la flota atúnera compuesta fundamentalmente por España con el 60% de las capturas y Francia con el 40% captura en Somalia unas 500.000 toneladas de atún al año Las flotas pesqueras de las grandes potencias con la Unión Europea a la cabeza contribuyen de esta manera a empobrecer a una de las regiones más miserables del mundo roban la principal fuente de proteína de su población y terminan con la forma de vida y sustento de los pescadores locales de esta manera se condena sin remedio a un frágil país que agoniza y muere de hambre Desde 1990 la comunidad somalí ha protestado reiteradamente ante la ONU y ante diversos organismos internacionales Sus protestas nunca han sido ni escuchadas ni atendidas El Grupo de Supervisión para Somalia de Naciones Unidas también ha constatado y ha alertado en sus informes sobre la depredación sistemática de la zona llevada a cabo por flotas de pesca extranjeras La ONU tampoco atiende a sus propios supervisores y no ha hecho absolutamente nada para detener el saqueo pero la pesadilla no termina aquí desde la caída del gobierno en 1991 otros barcos comienzan a aparecer también en la costa somalí su actividad es más misteriosa los barcos se adentran en sus aguas territoriales pierden barriles al mar y se marchan esta sospechosa actividad alarma a los pescadores somalís los cuales intentan disuadir a los cargueros que realizan los vertidos pero no tienen éxito los vertidos continúan durante 14 años el contenido de estos barriles es un misterio hasta finales de 2004 año en el que un terrible tsunami azota el sudeste asiático cuando la ola del tsunami llega a Somalia cientos de barriles son arrastrados contra la costa los barriles se rompen hay fugas el contenido sale a la superficie y termina en las playas la gente de la zona empieza a enfermar infecciones de vías respiratorias hemorragias intestinales extrañas reacciones químicas en la piel y más de 300 muertes repentinas causan alarma entre la población al cabo de un tiempo se dan nacimientos con malformaciones y diversas enfermedades Nick Nutal portavoz del programa de medio ambiente de Naciones Unidas explicó que cuando los envases se rompieron por la fuerza de las olas los contenedores expusieron a la luz una actividad espantosa Somalia está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90 y continuó desde la guerra civil desatada en ese país la basura es de muy diversas clases hay desechos radiactivos de uranio la basura principal y metales pesados como cadmio y mercurio también hay basura industrial desechos de hospital basuras de sustancias químicas y lo que se desee nombrar lo más alarmante aquí es que se está descargando basura nuclear la basura radiactiva está matando potencialmente a los somalís y está destruyendo totalmente el océano Ahmedu Or Afdala representante especial de la ONU en Somalia declaró Al Yashira que las descargas de desechos tóxicos siguen teniendo lugar en la actualidad el diplomático afirmó que poseía informaciones fidedignas de que son corporaciones europeas y asiáticas las que están descargando químicos tóxicos y residuos nucleares en las costas de Somalia sí las Naciones Unidas enviaron a sus representantes para constatar la catástrofe y sin más se cerró el capítulo por el momento no ha habido un solo juicio detención o condena por estos actos criminales y esto no ocurre únicamente en Somalia las aguas de otros países africanos como Costa de Marfil Nigeria Congo o Benin también son empleadas como vertederos tóxicos por los países industrializados tan solo en el año 2001 llegaron a África 600.000 toneladas 600.000 toneladas de desechos tóxicos el continente africano se ha convertido en el basurero de los desechos radiactivos generados por los países ricos un país devastado que muere de hambre los países ricos acuden para arrebatarles la pesca y de paso contaminar sus aguas con basura tóxica y nuclear este es el contexto en el que aparecieron los hombres que algunos medios denominan piratas ante esta situación de absoluta indefensión algunos pescadores reaccionan de una manera desesperada comienzan a liarse en pequeños grupos armados y usando lanchas rápidas intentan ahuyentar a los barcos pesqueros extranjeros y disuadir a los buques que descargan residuos en sus aguas hace muchos años solíamos pescar muchísimo lo suficiente para comer y para vender en el mercado pero después llegaron los buques extranjeros de pesca ilegal que muchas veces vuelcan productos tóxicos que diezman las reservas pesqueras no me quedó alternativa se hacen llamar a sí mismos guardacostas voluntarios de Somalia y cuentan y cuentan con el total apoyo de la población local según una encuesta el 70% de la población somalí apoya fuertemente esta actividad como una manera de defensa de las aguas territoriales del país uno de sus líderes Sugule Ali explicó sus motivos poner alto a la pesca ilegal y a las descargas en nuestras aguas no nos consideramos bandidos del mar consideramos que los bandidos del mar son quienes pescan ilegalmente y descargan basura pero inicialmente nadie les toma en serio las flotas pesqueras extranjeras siguen faenando impunemente y los vertidos tóxicos continúan teniendo en cuenta que todo esto ocurre en un país plagado de armas y dividido en bandas rivales a estos pescadores pronto se unen excombatientes y terminan convirtiéndose en grupos fuertemente armados intuyen un lucrativo negocio en la captura de estos barcos y la exigencia de un rescate cuando comienzan a retener barcos la zona se va despejando y las flotas extranjeras dejan de llegar con tanta frecuencia las grandes potencias ven ahora amenazado su lucrativo negocio pesquero y se ven privados de su particular y muy económico vertedero de desechos tóxicos y nucleares la ONU que ha ignorado sistemáticamente las reclamaciones somalís sí que escucha ahora a los países afectados por estas acciones España y Francia países con importantes flotas pesqueras en la zona encabezan la petición de una reacción militar conjunta de esta manera nace la operación Atalanta la misión dispone inicialmente de ocho buques de guerra barcos de abastecimiento y aviones de reconocimiento y vigilancia tras el fracaso inicial de la operación se amplía su plazo y dotación con más de 20 navíos y 1.800 militares El coste estimado para el Estado español asciende a más de 6 millones de euros mensuales La seguridad privada de los atuneros gallegos y vascos asciende a medio millón de euros mensuales El gobierno español se hace cargo de la mitad de este coste haciendo uso de los presupuestos generales del Estado Recordemos la definición de pirata Roban en el mar apropiándose de lo que no les pertenece Realizan sus acciones fuertemente armados y en ocasiones cuentan con la protección de un Estado o de una nación Pero ¿Por qué razón pescan allí estas flotas? ¿Acaso no lo pueden hacer en sus aguas territoriales? ¿En sus océanos? No Y la causa de ello es terrible Ya no queda nada que pescar Han arrasado y esquilmado todos sus caladeros Los países ricos han exterminado la vida marina de sus propios océanos Los sistemas de pesca de los países capitalistas se han industrializado Los ecosistemas marinos se explotan al límite con el fin de maximizar los beneficios Se destruye la capacidad de regeneración de las especies marines La cadena alimentaria se rompe y las especies se extinguen Según denuncia Greenpeace Internacional al menos un cuarto de todas las criaturas marinas capturadas son arrojadas de vuelta al mar muertas Ballenas Delfines Albatros Tortugas Son lo que la industria pesquera denomina frívolamente capturas accesorios Desde los mares del norte al Golfo de Vizcaya el Cantábrico y el Mediterráneo se ha agotado y destruido el hábitat de la mayoría de las especies El profesor de Historia del Pensamiento Político José Carlos García Fajardo afirma Por eso nuestras flotas europeas se fueron en busca de los ricos caladeros de África Latinoamérica y Asia En muchos países se sirvieron de gobernantes sin escrúpulos de la falta de medios para defender la pesca en sus propias aguas o de las falsas empresas mixtas creadas para esquilmar sus riquezas En el año 2006 tratando de proteger sus recursos naturales Senegal deja de renovar los acuerdos pesqueros con los países de la Unión Europea Pero parece imposible detener a las flotas pesqueras capitalistas Estas burlan las leyes creando empresas mixtas comprando licencias a otros países y ondeando banderas de conveniencia Actualmente a través de internet se puede comprar una bandera de conveniencia en unos minutos y por menos de 500 euros En Senegal los barcos de pesca han dejado de ser útiles para su fin original y ahora se emplean para transportar inmigrantes que buscan un futuro mejor en países europeos Paradójicamente los mismos países que les han arrebatado su futuro En Somalia los barcos han dejado de ser útiles para la pesca y ahora se emplean para la piratería La conferencia global de los océanos decretó que el 75% de los bancos de pesca mundiales ha desaparecido La FAO también alertó de que el 80% de los caladeros mundiales están sobreexplotados y el 30% de las especies marinas se encuentran por debajo del límite biológico de seguridad Por todo esto diversos estudios científicos calculan que en el año 2048 se habrán agotado todos los recursos pesqueros del planeta que en la parte las especies marinas que en el año VERY osc Bref Amén.